Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha confiado a mi favor, y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma, me haces bien, enciendes luces y en mi alma creo en ti Y en este amor, que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre creo en ti Y mi dolor, se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy, por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó, o un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y recibiste mi futuro, es aquí mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor, que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre Creo en ti y creo en ti y mi dolor, se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy, por fin están en paz Bendito es el lugar Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Desde el alma Benditos ojos que me esquivaban Simulaban de ser que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Oh, gloria divina De esta suerte del buen trino De encontrarte justo ahí en medio del camino Logro al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita mirada, oh, bendita mirada Desde el alma, tu mirada Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz de tu mirada Oh, 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 te digo Es tan bendita tu luz de tu mirada Bendito el reloj, bendito el lugar Benditos tus besos cerquita del mar de tu mirada Oh, amor, amor, qué bendita tu mirada, tu mirada, amor Oh, amor, amor Oh, amor, amor, qué bendita tu mirada, amor Oh, amor, amor, qué bendita tu mirada, 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 tu mir Me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh, why, oh, why can't I, I, well, I see trees of green and red roses, too, I'll watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of deep, I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.